No sepa como yo, sepa como hijo, no es tanto como yo y sepa que tu va, que tu va va a ser muy igual. Y por tu ser tomo fuego y tomo tu Y me tomo, ay tomo tu Y se vete un amor, son dos Y no se ve, no se ve, no se ve El no se ve, tomo, no se lo tomo Que el ser tomo fuego y tomo tu Y por eso yo no tuve Naya, 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 naya Nave, tomo, voy a hacerlo Y se vete, tomo, voy a hacerlo Lo entiendo y por parte yo No cuyo, por parte yo Me aburro, por parte yo Me aburro y por eso ya me morí Y por eso no te atiste En un sueño Tanos enoja, tomo, voy a hacerlo Y por eso ya no tuve El ángel potepato